Puerto Latús Tus montañas, tus riberas Tu bahía encantadora Tus mujeres soñadoras Bañan de encanto A tus playas pintorescas Donde el ácido turista Día a día se recrea Puerto Latús Tu belleza sin igual Vista desde el cerro El Morro Muy difícil de igualar Las colondrinas Van dejando en su volar Las notas esplendorosas De su bonito trinar Puerto Latús Tu belleza sin igual Vista desde el cerro El Morro Muy difícil de igualar Las colondrinas Van dejando en su volar Las notas esplendorosas De su bonito trinar Puerto Latús Puerto Latús El titilar de tus luces Demarcando las riberas Del gigante mar Caribe Tan colorido A las cálidas mañanas Llenando de ensoñación A la bruma enamorada Puerto Latús Lindo terruño querido Has despertado a la musa Al poeta envadecido Por tu belleza Por tus playas Tus mujeres Tus montañas tan bonitas Tus bellos atardeceres Puerto Latús Lindo terruño querido Has despertado a la musa Al poeta envadecido Por tu belleza Por tus playas Tus mujeres Tus montañas tan bonitas Tus bellos atardeceres Las notas de su guerrera Tus umas Bardzo Tus� mon дел ain lost Tus pulpa Tus dam Tus dam Tus dam e Tus dam